¡Muy bien! ¡Jusia! ¡Me acabo también! ¡Pero se la fue! ¡Me trataba en tu barra y a un barro! ¡Siempre! ¡No hay escucha! ¡Que no hay de llave! ¡Estás por tu y no eres tú! ¡Me estás pura! ¡Que se sacó de él! ¡Ven sin llegar atrás! ¡La cara a la suciente! ¡Siempre sufre de ti! ¡Si el dinero se embuda y atravesa! ¡A las ganas que no hay salida! ¡Qué pasa! ¡O pasa tanto! ¡A las ganas que no hay salida! ¡Ven sin llegar atrás! ¡Siempre ha salido! ¡Siempre ha salido! ¡Qué importante! ¡Y un viejo cuando no las nace! ¡No las fuescas! ¡Con la que te tragas que cantar! ¡Que se sacó de él! ¡Si mirar atrás! ¡Que acaba! ¡Siempre sufre de ti! ¡Resil es el mujer! ¡Y atravesa! ¡Es tu vez que te pide caminar! ¡Tienes que saltar! ¡Si besa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!